Hola que tal amigos muy buenas tardes, ahora quiero mostrarles mi azotea verde donde tengo mis plantas tengo todo tipo de plantas pero sobre todo pues me gustan las plantas ahora que producen algo que tienen una doble finalidad les mostraré poco a poco algunas de ellas por separado pero ahora veremos de todo miren aquí hemos sembrado betabel, lechuga, rabanitos y pues aquí tenemos en una caja, en una caja plástica tengo pues los rabanitos, perdón las lechugas muy buenas ya para cortar aquí tengo unas plantas que acabo de adquirir de ortiga, por eso están tristes pero todas se van a poner muy buenas ortiga muy nutritiva para comer, peligrosa para tocar porque se enroncha la piel mi arbolito de nim que va precioso, muy bueno y pues aquí tengo más lechugas como ven miren las lechugas se dan en bolsitas, yo no las corto completas, voy cortando hojitas como voy necesitando y pues me las voy comiendo, están un poco pelonas porque compartí con mis amigos y con mi familia las lechugas y vamos cortando poco a poco, entonces no corto la lechuga completa sino le voy cortando conforme voy necesitando y así tengo lechuga todos los días también aquí tengo pues plantas de tomate, una ya terminó, se me secó, le corté los tomates y aquí tengo tomates, plantas nuevas porque acá tengo otras que ya están terminando su ciclo y hay que plantar de manera escalonada para tener todo el tiempo pues aquí ya tengo unos tomates muy buenos para comer, aquí tengo más que están madurando esta es otra más nueva y pues aquí tengo miren hojas de brócoli yo no espero a que salga la flor del brócoli, me voy comiendo las hojas como voy pudiendo y aquí tengo más tomates, una planta nueva de jitomate, miren muy buena con unos racimos preciosos de jitomate aquí viene otro racimo nuevo, aquí tengo otra con más jitomates y pues aquí tengo más lechugas, miren, las tengo en unas llantas caben bastante, se puede ir cortando de otro tipo, lechuga más chinita y mis tomates cherries que pues ya también terminaron su ciclo y ya vienen los nuevos miren, comiendo jitomates todo el tiempo ahora tengo aquí unas plantas de chile que ya vienen sus chilitos por ahí naciendo miren si lo alcanzan a ver aquí y tiene varios que me regaló un amigo que muy sabroso, produce todo el año aquí les presumo mi mata grandísima de tomates como ven, pues tiene muchos tomates que poco a poco voy recolectando como van haciendo y pues esta azotea verde es con la finalidad de producir productos orgánicos que no tengan químicos que sean saludables y que nazcan aquí en la casa de vez en cuando le corto lechugas chiles, tomates betabel, miren aquí tengo unos betabel también los betabeles consumo las hojas las espinacas, hoy le corté a esta por eso tiene poquitas mis verdolagas, miren riquísimas sudaditas con aceitito de olivo cebolla, chilitos en unos tacos con queso de hebra esta por último son mis matas de chiles de varios tipos de chiles que van creciendo que ya van floreando y que pues también voy a empezar a a colectar y a cosechar chilitos para una salsa vean, ahí vienen los chilitos entonces pues a grandes rasgos esta es misotea verde con lechugas, tomates, jitomates verdolagas rabanitos betabel lechugas y para que vean que si se puede otras flores son hermosas son bonitas, aquí les da mucho el sol necesito acomodarlas pero me gusta más producir cosas con doble finalidad tomates aquí tengo platas de tomates de melón nuevas que me van a producir hoy en la mañana corté un meloncito riquísimo que si se dio en mi casa bueno pues esto es todo por hoy amigos más adelante les explicaré poco a poco de cada una de las plantas la finalidad, el uso y por último cerramos con la planta calanchoe da igremontiana una planta que se puede ver en la casa que se multiplica por miles al borde de las hojitas estas producen unos hijuelos que después las van tirando al suelo si las ven pequeñitas van creciendo y después se van usando las hojas de estas se comen en ensalada en jugo en agua fresca con fruta y según la información cura el cáncer y muchas otras enfermedades hasta luego amigos buenas tardes y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!